Cuando los entrenadores decimos, nosotros tenemos nuestra psicología aprendida por nuestra propia experiencia, una psicología entre comillas, pero nosotros no tenemos estudios que nos permitan a veces conocer lo que es la concentración, el estrés del futbolista, lo que le sucede en casos extremos y eso para mí era muy importante y es un área que el futbol todavía no lo había incorporado y me pareció que para la selección argentina era momento ya de incursionar en este área.